en Villanueva y otro en San Antonio de Litín, que están hermanados. No sé quién quiere empezar de los dos a contar. No, no, que empiece Cristian, que es el dueño de la obra. Bien, Cristian, adelante entonces. Bueno, no, un poco la idea, en realidad surge la historia de este Gardel. En 2017 tuve la posibilidad de hacer el segundo gran monumento en el barrio Malvinas, acá en Villanueva. El primero que se hizo fue en el año 84. Desde luego se entregaron las casitas en la plazoleta ahí del medio. Ese monumento casualmente lo había hecho mi papa, la parte del bañilería, digamos, había tocado él. Y en el 2017, por esas cosas casualidades de la vida, yo me crié en ese barrio, 35 años viví en ese barrio. Entonces como que uno lo siente, digamos, muy familiar al tema. Todos los años se preparaba el barrio para dicha fecha, para darle de modo agradecimiento a los excombatientes un acto que se llevaba a cabo en la ciudad y se hacía siempre en el barrio. En el 2017, como te decía, me tocó a mí hacer parte, fui contratado para hacer el monumento ese, el que está sobre la ruta, sobre ruta 2, frente al barrio. Y bueno, de ahí surge que, bueno, a mí me queda, digamos, del trabajo que yo realicé, me queda una chapa, digamos, con la forma de las islas, digamos. Yo usé lo de adentro y me queda lo de afuera, para así llamarlo, digamos, para que se den cuenta. Y me queda en plazoleta, digamos, me queda el dibujo de las islas en esa chapa. Entonces, no era un pedazo de fierro para mí, porque, como te digo, haberme criado en ese barrio y todos los años esperando el acto, es más, nos hacían salir del colegio, nos dejaban salir de la escuela para presenciar el acto por el hecho de que vivíamos en ese barrio. Y en el 2020 me fui a hacer un trabajo en San Antonio Lidín y me encuentro con la grata sorpresa de haber conocido a Ariel. Él se me brindó al 100% su taller, también hace más o menos lo que yo hago, el trabajo yo hago de herrería, debe ser mucho más amplio quizás, lo mío es más de acá, local. Y ahí lo conocí. Conocí una excelente persona, a la cual en una de las charlas él me cuenta que es combatiente, y ahí surge todo esto. Y yo sabía que por algo le iba a guardar a eso, más allá de que tenía, tengo otra idea porque me quedo una. Una se la regalé a Ariel, que no es ni regalársela, o sea, le di la posibilidad de que él también tenga la posibilidad de hacer algo con eso. Yo tengo otra, yo tengo una idea más que ya la voy a terminar algún día. Y bueno, ahí surge, ahora le toca a Ariel contarle lo que hizo él con la charla. Bien, antes de darle el paso a Ariel, estamos observando, mientras nos comentás, Cristian, estamos observando imágenes de lo que es el monumento en Villanueva, ese que estamos viendo en este momento, donde se ven las islas en chapa, y también el monumento en San Antonio de Litín, con lo que son las siluetas, o el contorno, en todo caso, de las islas. Y ahora te toca el turno a vos, Ariel, para contarnos un poco más, cómo fue la recepción, la colocación. Creo que no me dejó mucho por decir, no. No, tuve la gran chance de conocerlo, a Cristian, y bueno, cuando fui a su taller a saludarlo, vi eso y se me puso la piel de gallina enseguida. Y él se dio cuenta, entonces me dice, ¿qué te pasa? No, le digo, veo eso y me emociono, le digo, es algo que lo llevo muy adentro. Y dice, si vos vas a hacer algo, dice yo, te doy una. Y le digo, por favor, ¿cómo que no? Ahí nomás la traje, la cargamos y la traje, y yo digo, bueno, voy a hablar con la gente de la municipalidad para que le den un lugar, qué sé yo. Y bueno, fui, hablé, y se ofrecieron a hacerlo ellos y a hacer el monumento. Por casualidad, eso se hizo en frente de mi taller, o sea que yo abro las puertas y lo veo todos los días. Mirá vos. Bueno, fue muy lindo, es un monumento que yo no esperaba, pero bueno, surgió de esto y estoy muy contento que haya sido así. Son de alguna manera monumentos hermanados, ¿no? Porque salen de la misma matriz, ¿no? Claro, claro. Yo desde un principio pensé que era el de Villa María, que está en Villa María, pero después no. Bueno, hablando de Villa Nueva, son hermanos, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. La verdad que un hecho bastante particular, ¿no? Las coincidencias y cómo se da este gesto, cómo se da este gesto, y luego la creación de ambos monumentos. Te consulto, Cristian, ¿se puede conocer cuál va a ser el destino del próximo trabajo, de la chapa que te quedó con las islas? Sí, un poco parte. La idea mía siempre fue, nunca se lo dije, nunca se lo planteé. Yo creo que va a ser muy bien recibido. Me gustaría que el otro esté planado en la parte superior del centro vecinal del barrio, porque no tiene ningún cárter al día de hoy. No sé si hay algo pintado sobre la pared. Me gustaría que tenga el centro vecinal también, el logo que tiene planado en la ruta, ¿no es cierto? Que sería de la misma dimensión, pero pudiéndolo poner en la pared iluminado quizás. Ahora me veo más con el cuchillo en la panza para hacerlo, ¿no es cierto? Porque ya te lo estoy diciendo y bueno, prometo que para el próximo acto sea uno de los motivos para presentarlo al carde, ahí, sobre el barrio. De una manera, ni siquiera lo tomo como una donación, es simplemente hacer algo que yo quiero, porque lo quiero hacer, no lo siento de otra manera. Yo creo que todo lo que podemos llegar a hacer nosotros nunca va a ser suficiente para darle las gracias a todos los chicos que fueron en ese momento a representarnos y a defender nuestra patria. Gran definición, Cristian. Y con esto nos despedimos y, por supuesto, con nuestro agradecimiento por este contacto y por estar juntos en este momento en Canal 20 Noticias. Gracias, Ariel, y gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Muy buenas noches. Una historia bastante particular que nos...